Buenas tardes queridas compañeras y distinguida profesora Linette Gómez. Mi nombre es Renata y soy la número 25. Y mi nombre es Liz Meiri y soy la número 23. Y nosotras nos vamos a estar hablando sobre la ciberseguridad. Y primero vamos a comenzar con lo que es la ciberseguridad. ¿Qué es ciberseguridad? Es el conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, gestión de riesgo para la protección de los usuarios en el ciberentorno. Ventadas de la ciberseguridad. Es posible encontrar muchos puntos de vista diferentes sobre algún tema. Es posible la creación y descarga de software libre. Es posible encontrar soporte técnico de todas clases sobre alguna herramienta o proceso. El seguimiento de la información a tiempo real es posible a través del internet. Es posible realizar transacciones bancarias y comprar fácilmente. Ciberseguridad. No hables con extraños ni hables g-mails de desconocidos. Ciberseguridad. 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 Gracias.